Damas y caballeros, Antonio y Santo, voy pa' allá, celebrando en grande otro rico, rico, rico Fiesta Friday. El saludo para Orlando y Tampa. Hay fiesta en MiraTV. Llévenselo, muchachos. Muchas gracias, Pollo. Y así como nosotros nos preparamos para esta primavera que comienza hoy por la tarde, celebramos desde hoy y vamos a ver cómo nuestra gente en Orlando se está preparando para este inicio de primavera. A ver, adelante. Estamos continuando con Buenos Días Latino y aquí felices, 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 porque se acerca la playa, época de sol, época de mucha energía. Yo me siento aquí como si estuviera en la orilla de una playa, de verdad que sí. Oh, sí. Es que así te ves además. Por las sirenas. Sí, por la sirena y por tanta belleza. Estoy loco por tener así como que el pie en la orillita, que llegue en las olas. Por la orillita. Esa sillita que no meten el agua ahí. Y ponerme mi mejor traje, de buzo. Está muy bien. Sabroso, Dios mío. Bueno, y además hay que tener mucha precaución para las madres que van para las playas, para la piscina, utilizar en sus hijos el bloqueador, porque bueno, se ponen a jugar en el agua y se distraen y pasan las horas, ¿no? Y para evitar entonces una insolación, un problema en la piel, hay que cuidarse con un protector solar. De vez en cuando sacarlo un rato para la sombra. Y si llegase a enrojecerse mucho el área, pues la sábila es una buena opción. Y este ya está probando, ¿no? Ya está. No, ya yo estoy listo. Pero tú tienes la cara esta puesta, ¿no? Besa la cara tuya. Mira, yo estoy preparado. Yo sé que muchos latinos, todos los latinos están viendo allí. Cada quien tiene una forma particular de celebrar este tipo de tiempo, ¿no? Los días de la playa. Los días de la playa. Si me cuño así, me cuño un poquito así, porque estoy respirando nada más por la boca. Pero mira, por ejemplo, en República Dominicana. ¿Qué hace en República Dominicana? Se llama un grupo. Si es de amigos, por ejemplo, siempre aquilan a lo que allá le dicen guagua, que es un autobús. Entonces, aquilan un autobús. Y se van el grupo entero para la playa, pero debajo no son las maletas que van. Son pailas de espagueti, pailas de yuca. ¿Espagueti para la playa? Espagueti, yuca. Arroz con pollo. Longaniza, compadre. Bueno, yo creo que aquí estamos divididos. A ver, ¿cómo es en Puerto Rico, Niva? En Puerto Rico, pues en Puerto Rico llevamos piñita colada, las cervecitas, la neverita. Es lo primero que uno monta. Ah, sí. Eso no se te puede quedar. Cerveza. Eso es lo primero. Entonces, llevamos unas ollitas. Así. ¿Con qué? Hoyitas con arroz, con gandules. Ajá. Bueno, fíjate que en Venezuela, Gaby, en Venezuela, yo creo que la mejor amiga de la familia venezolana es una cava. Nosotros le llamamos cava, por supuesto. A la neverita. A la neverita. Sí, sí, normal. La cabita allí, con bastante hielo y de comida, lo tradicional es un sándwich. Sándwich o arroz con pollo. De la parte de Venezuela, donde venimos nosotros, es un eterno verano. Todo el tiempo hay sol, hay calor, así que cualquier momento del año es bueno para irse para la playa. Y por eso este sombrero, mucha gente dirá, ese sombrero, mire, este es un sombrero de la Alta Guajira, la Alta Guajira que divide a Venezuela y Colombia, donde también hay unas costas increíbles. Este sombrero me lo hizo un cacique. Un cacique. Un cacique me lo regaló hace unos cinco años, hecho a mano. Tú sabes, esto es un trabajo artesanal increíble. Tremendo trabajito ese. Y esto se ve muchísimo en la playa, por eso la gente de Colombia dirá, oye, parce, llevas un sombrero. Y la gente de Venezuela también. O sea, que la playa con ustedes es un sánduchito. Un sánduchito. Pues nosotros comemos mejor. Sí, calientito. Lo que pasa es que eso tiene un, eso tiene, nirva, pero eso tiene un trasfondo, eso no es así nomás. Eso es porque, para que la barriga no se infle, y entonces estar pues lo más plano posible en la playa. Y para dejar, por ejemplo, nosotros los venezolanos les gusta en la playa, estar en la orilla, y cuando pase un señor vendiendo chipichipi, ¡epa, chipichipi! Mira, tú sabes el tiempo que yo duré soplando este, no pude. ¿Cómo le dicen aquí al arroz con, al arroz no, al mango en una bolsita con bastante adobo y sal? Lo comen, lo comen ustedes, ¿no? En Venezuela muchísimo. Eso en la orilla de la playa es lo que se come, mango con adobo y sal, mango verde. ¡Qué vida! Sí, que los ojos se te vienen. Y huevito con sal. Pero no sean tan agrios. Allá viene, mira, acá los dominicanos, los puertorriqueños, yo tengo que adaptarme a esta época en el norte, porque en Venezuela no puede faltar una playa sin un huevito con sal. Tú estás en la orilla y pasas una señora con unos huevitos con sal. Bueno, los puertorriqueños... Aquí lo que decimos es que ese huevo quiere sal, es otra cosa. Ese huevo quiere sal. Mira, pero espérate, los puertorriqueños llevan los huevos a la playa también, o sea, no... Bueno, los venezolanos también, ¿oíste? Cuenten, cuenten sus experiencias, cómo lo disfrutan, cómo lo disfrutan allá, cómo lo hacen, cómo disfrutan en Tampa también el Spring Break. Así que es bueno saberlo. Mira, ahora sí estás listico para irte para la playa. Claro. Pareces, no sé, te pareces a alguien, déjame ver. Tú dices por el traje de baño. No, por el sombrero. Lo más sabroso es llegar, señores, tirarse a la orillita, ustedes llegan, se preparan, prueba uno el agua primero, mete los pies. Bronceado. Y como todo tiburón, cuando ves la presa... Eso es todo lo de Pancho. Eso es todo lo de Pancho. No, qué va. Mira, y hablando de tiburones, hay que tener cuidado. Sí. Sí, aquí en las playas. Eso me da miedo. Sí, hay que tener mucho cuidado. Ay, Dios mío, eso no pasa ya. Bueno, señores, el agua estará fría, pero nosotros aquí seguimos calientes. Ay, 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 yo estoy listo. Cuando quieras preparamos el carro. Las reglas del control. Las reglas del control. Pírate la bola. La bola. Aquí estamos. Agarra, agarra la bola. Agarra. Agarra. Claro que sí. Y ya lo sabes, la regla principal de nuestro programa. Prohibido, señores. Esta pelota, ¿cómo sale de buena? Prohibido tocar el control de su televisor porque en ningún momento puede apartarse de... ¡Buenos días, latinos! Bueno, qué bien os lo estáis pasando por ahí, por Orlando. Esto ya de disfrutar de la primavera, que es casi verano. Todavía faltan tres meses para el verano, así que con tranquilidad. Pero aquí ya estamos realmente en eso. Quedamos listos para esta deliciosa temporada y otras temporadas que no pueden pasar por alto y es la de la moda. Así que vamos a ver qué nos trae Judy. Hey guys, ¿qué tal? Entrando a M Squared, le tenemos la fórmula de cómo mantenerse en forma y moda for my boys. Take a look. La tienda Flystreet Life es la variable de esta fórmula, donde Mason lleva puesto una chaqueta de la marca Asics, combinando con unos jeans del estilo skinny y unas botas del color verde militar de la marca Timber. Este año veremos el rojo como uno de los colores más populares para los hombres. Y aquí, Ivan lleva puesto un buen ejemplo de cómo implementarlo en su vestuario. Con la camiseta blanca y la chaqueta del estilo varsity, la combinación de los New Balance en rojo. Keeps the look looking fresh. Si quieren un estilo hipster, pues Jade lleva unos jeans del estilo skinny con un pullover sencillo y los New Balance multicolores. That's how we keep it tight aquí en Moda Men. Este es su alpha mode de la moda. Regresamos con más. Bueno, estas son modas de modas. Los muchachos, muchos están vistiendo de esta manera, otros no, pero realmente unos no saben cuántos están en la moda, cuándo no, porque todos lucen iguales. Todos lucen iguales, modas de moda, zapatos coloridos, ¿te diste cuenta? No me gustan los zapatos coloridos, me parece una película. ¿En serio? Sí. Bueno, eso es la percepción de nosotros dos. Pero eso es muy bello. Así es, y ahora sí, Emanuela, vámonos al otro lado del estudio porque Carlos José tiene a un invitado que nos va a hablar sobre el Festival de Gaspar y la delante, Carlos. Vamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Clarita. Aquí estamos con nada menos que Al Frederick, que es uno de los organizadores principales del Gasparilla International Film Festival. Al, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido a Buenos Días Latino. Estamos muy contentos y excitados porque viene ya otra edición más del Festival de Cine Internacional que ya se ha convertido en algo espectacular aquí en la Bahía de Tampa. Y este año con varias películas latinas. Al, cuéntanos, ¿cuándo es el festival? ¿Cuándo comienza? Bueno, empieza el 24 de marzo, el martes. Es el año noveno. Ya ven, nueve años. Ya nueve años. Este año tenemos por lo menos diez películas latinas. Tenemos 160 otras películas. Va a ser este año donde empezamos, hace nueve años, en el teatro Channelside, lo van a abrir exclusivamente para nosotros y todos vamos a estar allá. Perfecto. A partir del martes van a ver películas todas las noches en los cines de Channelside. Sí. 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Las personas que nos están viendo que quieran ir a ver estas películas, ¿cómo se enteran de los horarios? ¿Cuáles son las películas? ¿Cuáles son las películas y el costo para asistir a verlas? OK. Todo el mundo tiene que ir a la página web, que es www.gasparilafilmfestival.com. OK. Y ahí está toda la información al día. Eso se cambia todos los días. Siempre hay actores que vienen. No dicen que directores en el último momento deciden venir. Ejemplo, hace dos años tuvimos la sorpresa de Colin Farrell. Llegó sin saber que iba a venir. Entonces, es una semana llena de sorpresas. Y esta semana, bueno, empezando el martes con la gran apertura aquí en el Teatro Tampa, todas las noches después en el teatro, en los teatros Channelside. Entre las películas destacadas latinas que tenemos este año, tenemos películas de Panamá. Están las historias del canal, ¿verdad? Sí, señor. Tenemos también una película dominicana que se llama Sand Dollars. Sí. Con Geraldine Chaplin, que participa ahí. También tenemos una película argentina. Sí, de Gloria el Tango. Dolores del Tango. Tenemos de Cuba, tenemos el documental El Poeta de la Habana, que es acerca de Carlos Varela. Y también tenemos una que se llama Vénez. Venecia, sí. Venecia, Venecia. ¿Qué otras películas tenemos? Latinas. Hay otra mexicana, ¿cómo se llama? Mar y Pepa. Somos Mar y Pepa. Mar y Paraíso. Paraíso. Y hay una que se llama Vivir con los ojos cerrados o algo así. Es española. Es española. Es española. Así que hay muchas películas para ver. Lo bueno es que vayan a GasparillaFilmFestival, ¿no? .com, GasparillaFilmFestival.com, para que sepan los horarios y los lugares a donde se va a estar exhibiendo. Y si las personas van a la entrada al cine, ¿la pueden comprar el boleto en la entrada o no? En la entrada, sí. Sí, recomiendo que lo compren en línea porque hay películas que van a sobrevender. Claro. ¿OK? Muy bien. Especialmente creo que la de historias de canal va a sobrevender. Y el de Poeta de... El Poeta de La Habana. De La Habana también. Sí, pero que sea también. Bueno, pues, Al, muchísimas gracias. Estaremos durante la próxima semana realizando una cobertura muy especial aquí a través de Buenos Días Latino y de Mira TV de todas las películas conjunto de Marioxi, que va a estar aquí haciendo reportajes especiales desde el Festival de Cine. Y te agradecemos muchísimo la confianza que has depositado en nosotros y también todo lo que haces por las artes en la Bahía de Tampa. Bueno. Una última cosa. Hay tres o cuatro fiestas, o sea, no solamente películas. Tú puedes venir a conocer estrellas, directores, productores de todo tipo. Muy bien. GasparillaFilmFestival.com para más información. Nosotros nos tenemos que ir a una pequeña pausa, pero me quedo aquí conversando con Al acerca de las películas que voy a ir a ver yo esta semana. Así que, adelante.